¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos, me equivoco de escena, aquí, bienvenidos a Dome and Romantic, ¿vale? Un roguelike de, más o menos, iba a decir defensa de torre, pero tampoco es así, es defender un puesto, vamos, tenemos que defendernos de oleadas de enemigos Y, bueno, con toque roguelike, ¿vale? Entre oleadas y oleadas vamos mejorando nuestra cúpula, ¿vale? Nuestro domo, de, pues, proveyéndola de lásers nuevos, más armas, más daño, más vida, más protección Y cada vez vendrán enemigos más poderosos, es divertido, ¿vale? Me ha gustado bastante, he visto un vídeo de primeras impresiones en un canal, eh, anglosajón Y dijo, quiero probarlo, ¿vale? Así que me he bajado la beta, podéis jugarla también vosotros, os la dejaré en la descripción Eh, tenéis la beta, pues, totalmente gratuita en Steam, ¿vale? Por si que lo queréis probar Podemos, eh, solo tengo láser, ¿no? Pero está, el domo de láser, el domo de espada Y estos están bloqueados, esto no puedo jugarlo No es disponible en la demo, esto tampoco Vale, pues solo está disponible en láser Selecciona un juego de modo, un modo de juego, perdón Core Dice, excava a lo largo de grandes planetas Y alcanza el núcleo No disponible en la demo, vale Vale, WSD, QE Ah, podemos manejarlo con mando Maravilloso, absolutamente, absolutamente maravilloso Let's go Vale, somos este tipejo y tenemos que salir Por aquí, ¿vale? Y creo que aquí buscamos como recursos ¿Veis? ¿Cómo recojo esto? Hold to pick up reco... Pero es que no me deja, no hay ningún botón para recoger esto Ah Vale ¿Con qué botón lo he hecho? Ah, con la X Con la A, perdón Dejo la A pulsada Entonces conseguimos recursos Y si no me equivoco Estos recursos son los que utilizaremos Puedo cogerlo todo, vale Es lo que utilizaremos pues para mejorar, ¿no? ¿En qué momento llegan los malos? Pues no lo sé Estoy grabando, tengo audio, se ve bien Uh, recursos Se estocho, ¿eh? Vale Habrá también Uf, no puedo, ¿eh? Dice Llevar muchos recursos te ralentiza Hit to drop one No quiero soltar nada Vale Ok, lo más óptimo es buscar por arriba primero, ¿no? ¡Eh! ¡Me atacan! ¿Qué hago? ¿Cómo defiendo? ¿Cómo defiendo? ¡Qué fuerte el tío! Vale, si disparo se ralentiza, ¿no? Mejoras ¡Anda! ¡Eh! Ralar de proximidad O sea, para saber por dónde me vienen, ¿no? ¿Cuántos recursos me quedan? Medidor de vida Inventario Incrementa la estructura Añade una marca Da el láser ¿Dónde va a dar, no? Incrementa en gran medida el poder de tu láser ¿Pero cuántos recursos tengo, tío? Vale Es que no sé cuántos recursos tengo ¿Qué es eso? ¿Me atacan? No Supongo que también hay que optimizar la forma de picar Estilo Minecraft, ¿sabes? ¡Uh, mira! ¿Este que es tocho? ¿Qué es ese recurso? ¿Ves? ¿Dónde están mis recursos, gente? Es que no sé cuántos recursos tengo ¡Ah! Abajo a la izquierda hay un medidor ¿Lo podéis ver? Se está acabando el medidor ¿Significa que me van a atacar? A ver Creo que significa que me iban a atacar, sí Oye, me van a romper ahí ¿Ya? Ah, ¿será que elijo yo cuándo pelear? No, porque antes vino el bicho solo Creo que estoy picando de una forma muy, muy mal Muy poco óptima O sea, no tienes que romperlo todo ¿Entendéis? Tienes que romper Diría que fila sí, fila no ¿Sabes? Creo que es lo mejor Fila sí, fila no Hostias Voy lento, pero es lo mejor Porque lo llevo todo de una, ¿sabes? No te vas a hacer dos viajes Creo que el tiempo que haces El tiempo que tardas en dos viajes Vale ¿Puedo mejorar algo? No sé cuántos recursos tengo No sé qué puedo mejorar ¿Esto qué es? Incrementa el poder del taladro Imprometo Vale, la velocidad ¿Dónde sé cuántos recursos tengo, tío? Pause Aquí puedo tomármelo en calma, ¿no? Vale, aquí puedo tomármelo en calma Vale Me permite llevar más recursos Mejoramos el taladro Picamos más rápido Yo creo que es más importante esto, ¿no? Vale ¿Y si le doy a battle? No viene nadie No, pero vienen ahora, ¿eh? Vienen ahora, vienen ahora Vale, sí Cuando se acaba la barrita de la izquierda Vienen los enemigos Vale Está guapo, ¿eh? Este juego Vale ¿Veis que no puedo ver nada allí? Ya no puedo ver nada allí Esta es la forma más óptima de picar, yo creo Creo que esta es la forma más óptima de picar No hace falta picarlo todo O sea, no tiene ningún sentido picarlo todo A menos que quieras abrirte paso Es como Minecraft ¿Sabéis? Cuando te pones a buscar diamantes Vale O sea, entiendo que tengo cuatro, ¿no? Ahora mismo A la derecha no puedo ir Uy, va ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este vale por 20, ¿no? Por favor Que me atacan Me atacan Me atacan Me atacan Me atacan No llego, ¿eh? Pick a gadget Stun laser Instala un láser que stunea pequeños monstruos automáticamente Plantas árboles que hacen crecer frutas Consume la fruta para potenciar tu martillo y moverte más rápido No Vale Upgrades ¿Esto qué es? Ah, vale Lo de saber cuándo apete Es que no sé cuántos recursos tengo Repito Vale, bien ¿Pero tú serás otra especie de recurso? ¿Pero tú serás otra especie de recurso? Madre Wow Todo lo que hay aquí No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Pero, por favor Nada, pues me llevo dos Vale No puedo moverme O sea, máximo cuatro, ¿no? Me atacan, me atacan, me atacan, me atacan Rápido, 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 rápido Vale, mejoras ¿Tengo para esto o no tengo? No me llega, gente Muestra la integridad estructural del domo Vale Permanentemente incrementa la fuerza del domo Repara tu domo con un... Pero es que yo quiero ver mis recursos No sé dónde están mis recursos ¿Esto qué era? Ah, vale, claro Con una mejora puedo ver cuántos recursos tengo Tengo seis cajitas de esas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora sí Hay que comprar la mejora para poder ver cuántos recursos tienes ¡Ey, un aéreo! ¡Qué grande es, ¿no? Hostia, el domo está en la mierda Mi domo está absolutamente en la shit Voy a tener que mejorarlo, ¿no? Vale Lo he reparado un poquito, creo Vale Tengo que mejorarme el taladro, ¿eh? Eso es un gadget, ¿no? Esto es un gadget nuevo O sea, una habilidad nueva Hostia, qué lento voy, tío ¡Qué chulo está este juego! Difícil de narices También te digo Vale, pica gadget, ok Repelente de monstruos Instala un pequeño... Una pequeña burbuja en el domo Que contiene un líquido repelente Actívalo para liberar repelente Ralentizando La siguiente wave, ¿no? Instala un escudo que absorbe daño Cerca automáticamente Me gusta mucho esto Vale, puedo mejorar algo con 7 No, el impacto El láser se mueve más rápido Esto es muy bueno, yo creo, ¿eh? Mover el láser más rápido Vale, vamos a picar un poquito Vale, vamos a picar un poquito Vale Creo que es importante que el láser se mueva deprisa Listo Voy a seguir picando por aquí, ¿eh? Pero tengo que mejorar el taladro cuanto antes Tardo mucho en picar, ¿eh? Y creo que mientras más bajas Igual tarda más en picar Bien Bien, mejoras por aquí Buf, lo que tarda en picar, ¿eh? No me da tiempo a llevarme todo esto Vale, me llevo 4 Espero que pueda pasar por aquí Vale Me llevo 4 Me llevo 4 Vale Mejoras Tengo que mejorar el taladro ¡Eh! ¿What? 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 ¿Se han desbloqueado nuevos? ¡Ah! ¿Puedo mejorar el escudo? ¿Puedo mejorar el láser de stun? ¡Qué guapo! Additional truth Ah, que me permite llevar más, es verdad Incrementa la fuerza del láser Tengo para mejorarme algo Con los recursos que tengo Ah, es que mira Ahora te piden de estos De los de abajo, ¿sabes? A pelear Buah, qué bueno es el stun, ¿eh? Difícil Difícil, 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 difícil Vale, mi láser es más ¡Uf! Mucho más fuerte, ¿eh? Mi láser ahora es... ¡Dios! Creo que hay que mejorar el láser pronto Láser, velocidad de movimiento Y poder llevar más cosas Yo creo que eso es clave, tío Vale, voy a mejorarme también La velocidad de movimiento Bueno, esto, perdón Poder llevar más cosas Eso también es muy importante Por lo que veo, vamos A ver si hay algo por aquí Bueno, por aquí no hay nada ¡Epa! ¡Qué rico! Esto me permite reparar el domo, ¿eh? Mira, ya que estoy aquí Me quito esto de en medio Vale Un poquito más por aquí A ver si hay algo Vale, no hay nada Me quito esto de en medio Vale Esto me permite reparar Vale Joder, que poco dura el escudo, ¿no? Que poco aguanta el escudo Vale Aguanta súper poco el escudo, tío A ver, es normal también ¿Qué ocurre? Ah, nada, no Mira, recursos aquí Bien ¡Wow! ¿Cuánto puedo llevar? Vale, puedo llevar Uf, voy a llevarme un montón Me puedo llevar seis No, me estoy llevando siete Estoy llevando siete del tirón Podré poner un segundo láser Eso estaría guapo, ¿eh? Incrementa la defensa estructural del dron Esto es importante también Del domo, perdón El poder del láser El láser se mueve más rápido El drill es más fuerte Me muevo yo más rápido Podría dar más cosas Incrementar la absorción del escudo El cooldown del stun Es menor, ¿no? Y dispara Más lejos No, dispara más O sea, dura más tiempo Mira, hace un poco de daño Dice Una inteligencia artificial simple Activará el stun Cuando no estés dentro de la Dentro de la estación Creo que debo mejorarme Algo de esto, ¿eh? Vale ¿Qué coño? ¿Esto es un boss? ¿Esto es un boss? ¿Qué es esta cosa? ¿Pierdo, no? Voy a perder Me lo he pasado La madre que me parió El primero Que es el primer boss Bueno, no sé si es un boss En verdad No sé si es un boss Pero lo parecía, ¿eh? Por lo que veo Muchos recursos Están cerca de otros O sea, yo creo que Si encuentro un nodo De recursos Alrededor tiene que haber más ¿Entendéis? Es que tampoco quiero irme Tan abajo Mira Y seguro que cerca de este Hay más recursos, ¿no? Ah, esto es un gadget Es verdad Vale, un gadget nuevo ¿Cuántos gadgets podré ponerte? Y tengo para reparar El dom un poquito más Cuidado Cuidado, que me atacan Vale Orchard Orchard Ah, las frutas Los árboles, vale Eso puede estar bien Es un pequeño bufo Para moverte más deprisa Y taladrar más rápido Y repelente de monstruos Creo que la fruta Va a estar bien Vale, espérate Upgrades Vamos a repararlo Y es que no sé si aumentar La vida del domo, tío O mejorarme yo Es que igual me debería mejorar yo La velocidad de movimiento, ¿no? Mira los árboles, tío Vale Los putos pájaros Hay que matarlos rápido Porque cambian de posición Eh, voy a perder ya, ¿eh? He perdido, tío Me han matado Keep one gadget Ah, puh, puh Tu batalla se ha acabado Pero puedes guardar un gadget Para la siguiente run El láser El escudo Creo que el Orchard ¿Vale? Quiero probarlo El Orchard O el Orchard Como se llame Eh, me ha gustado mucho este juego, ¿eh? Me ha gustado un montón Va, otra run Otra run Vale Voy a intentar hacer Eh, picar de forma óptima Pero claro ¿Cuál es la forma más óptima de picar, tío? Tiene que ser rollo Minecraft, ¿no? Joder, si pico y no hay nada, tío Pues me tilteo, ¿sabes? Vale Suelta Hay un montón de recursos Bien, 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 bien Vale, espérate Mejoras Lo primero Este de proximidad de los enemigos De hecho vienen ya Los recursos Y... Moverme más rápido, ¿no? Vale Eh, el planeta es diferente, ¿no? ¿Es cosa mía o el planeta es diferente? ¿Cómo me como la fruta esa, tío? No sé cómo comerme la fruta, ¿eh? Igual tiene que crecer todavía Vale Vale, más recursos Poder llevar más Creo que es importante Bueno, ahora me hace falta picar más rápido también Eh Un gadget Buah, no va a llegar, ¿verdad? Vamos a soltar algo por aquí No, no llego, no llego, no llego Hay que defender Tío, no me pongas uno a cada lado Es injusto Me pones uno a cada lado Es súper injusto Vale, creo que me hace falta el láser Y el escudo Es que el escudo yo creo que habrá que mejorarlo rápido, ¿no? Repelente Podemos activar el repelente Es que el repelente A ver, el repelente no está mal, yo creo Sobre todo para que te dé tiempo A matarlos a todos, ¿no? Les repeles y tal Igual ganas un poquito de tiempo Bien, recursos Más para arriba La vida estructural del domo Y poco más A luchar Por aquí Así me gusta Por los dos lados Por el mismo lado, perdón Mierda Escúchame, pero la fruta no funciona ¿Será que tengo que recogerla o algo? No me funcionan las frutas, gente O al menos no sé cómo se usan Bien Uh, qué rico Vale, vámonos Llevo un montón Llevo un montón Es que las waves llegan muy pronto, ¿no? Mira, el árbol, tío Vamos a aprovechar y quitar esto de aquí en medio Vale Tengo que mejorar la fuerza del láser Vale A pelear Bien Que lento me muevo Vale Ah, vale Pero ya Ya la tengo Todavía no, ¿no? Tengo que mejorar el taladro Tengo que mejorar el taladro, gente Vale Vale ¿Puedo acercarme y cosecharlo, quizás? Vale Vale, te acercas y lo cosechas Vale Vale Fuerza del taladro Y... Vamos a pelear, ¿no? Vale El stun te indica más o menos por dónde viene el enemigo Está guapo Stuneale, stuneale Vale Bien Muévete, coño Vale Que rápido pico aquí, ¿no? Vale, podemos ¿Cómo me como la fruta? ¿Ya me la comí? ¿Ya me la comí? ¿Ya me la comí la fruta? ¿Con qué botón me la he comido? No me he enterado bien Vale Me he pillado un montón Me voy a aplicar un poquito por aquí y subo, ¿eh? Un gadget Vale Rápido, rápido Que me atacan Ah, mi shit Blast meaning Produce cargas que destruye ¡Hostias! A prospection proof will help you reveal nervous resources ¡Hostias! ¡Qué guapo! Esto te marca dónde hay recursos cercanos Y esto te permite reventar todo a tu alrededor ¡Hostias! Vale, está muy bien todo, ¿eh? Me mejora el taladro, tío Incrementa el radio Eficiencia Eficiencia Es que no sé qué mejorarme, ¿eh? No tengo ni idea de qué mejorar El poder del... Yo creo que esto es importante también, ¿eh? Vale Buah, me están haciendo polvo, ¿eh? Me han hecho polvo, tío Me han hecho polvo, tío Vale, ¿cómo funciona lo del radio ese? Necesito un recurso básico normal Para mejorarme el rayo Es que me va a venir el boss en breve, ¿eh? Yo creo Nada, ni un recurso, en serio Joder, ni un recurso, tío Vale, tira para arriba Ah, vale Lo cosechas cuando quieras utilizarlo O sea, coges la fruta Cuando quieras utilizarla Vale Pero esto A prospección proof Will help you reveal nearby resources Has to be held still to activate Has to be held still ¿Cómo? ¿Pero cómo se activa, tío? Bueno, estaré diciendo ahí en inglés Pero es que no... Esa frase Has to be held Debe llevarse encima Puede ser Tengo que recogerlo Pero ¿dónde lo cojo? Notar el pájaro Creo que los enemigos Aguantan demasiado Y se mueven muy rápido, tío Sobre todo los pájaros ¿Cómo lo cojo, tío? El poder ese Ah Te lo llevas encima Pero no veo que funcione No parece que funcione, ¿no? O sea, no hace nada Ah, vale Al cabo de un rato Hace plum Y revela, ¿no? Lo cercano Hostias Y tienes que llevarlo encima No está en tu traje Yo pensé que eso estaría en tu traje Qué fuerte, tío Qué juego tan guapo Por cierto No tiene fecha de salida Pone 2022 Y no se sabe más Una pena Vale Vale, vamos a mejorar La potencia del láser Y... Instalase con la... ¡Hostias! Instalas una torreta secundaria Pero divide el poder De tu torreta En las dos Esto es bueno, en verdad Esto es muy bueno, tío Joder Es que no llego a los dos lados, tío Vale Buen stun Me la destruyen, eh No tengo para reparar Vale Tengo que estar quieto Ah, tengo que estar quieto Vale Hay que estar quieto Para que funcione Dale Joder Joder Muy abajo Estoy muy abajo Estoy muy abajo Estoy muy, muy, muy Abajo Lo que tardo en romper, eh Tardo mucho en romper No puedo decir que hay que soltar Ay, no llego, tío Me rompen, me rompen, me rompen Me destruyen, gente Nada, pierdo, 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 pierdo No Es demasiado difícil Creo que es demasiado difícil El juego, eh Creo que es demasiado difícil O sea, me encanta Me encanta el concepto Me encanta, de verdad Pero he notado que es muy difícil Las waves tardan muy poco en llegar O sea, te da tiempo a bajar Y coger dos, tres recursos Y volver Y cuando no hay nada en la vista Que estás ahí buscando No te da tiempo a encontrar Traer O lo estoy haciendo yo mal O el tiempo que te dan Es muy corto Y el láser se mueve muy lento Para que te vengan enemigos Muy rápido Las aves que llegan muy rápido Y se van rápido a otro lado Es difícil, eh Lo veo muy, muy, muy difícil No sé si tienen que balancearlo todavía O es que yo soy muy malo En fin Podéis probar la demo, ¿vale? La dejaré en la descripción Para que le hacéis un vistazo También tenéis mis redes sociales Seguidme en Twitch Esas mierdas Un beso Espero que os haya gustado Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video